Dedicaré mis manos a ti, dedicaré mis talentos Señor, todo lo bueno que haya en ti, será para tu gloria Señor, mis manos hoy contarán de tu amor, con mis colores, mi pluma y mi voz, mis malidades, serán para tu gloria Señor. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo video, el tutorial del día de hoy está dedicado a Ibelis Martínez, quien nos pidió esta manualidad basada en Jeremías 1.5. Y antes de empezar queremos mandarle un saludo muy afectuoso a los hijos de Ibelis, ellos son Haydn y Henrik, espero que haya mencionado bien su nombre Haydn, y si no por favor Ibelis por favor hazme saber si lo dije bien o no. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar como familia pendientes de nuestro canal, y los invitamos a que vean como hicimos esta manualidad. Y empezamos con la lista de materiales. Primero pasamos los moldes al foamy, si eres nuevo en nuestro canal te recomiendo ver los dos tutoriales de como trabajamos el foamy, aquí abajo del video te dejo los dos enlaces directos a estos tutoriales. Ya que nos saltaremos todo el procedimiento, si acaso ustedes quieren y no les importa que el video sea largo, podemos grabar todo el procedimiento de como pasamos el dibujo al foamy. Ustedes mandan, a mayoría de votos, haremos los videos de foamy más largos. En esta ocasión no utilizamos los gises pastel para sombrear, utilizamos la técnica del flotado, que se hace con un pincel angular, el cual estás viendo en pantalla, y en el tutorial que les menciono, ahí explicamos esta técnica. Recuerda, aquí abajo del video, en la descripción, está toda la información. Ya que terminamos de pasar las figuras y las sombreamos y delineamos con plumón negro, vamos a decorar el rectángulo de cartón. Y para hacerlo vamos a recortar tiras de foamy de dos colores. Tú eliges los colores que deseas combinar. Las medidas de estas tiras son de 4 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Y las pegamos sobre el rectángulo de cartón. Y así nos quedaría. Después sombreamos con la técnica del flotado, o bien puedes hacerlo con otro procedimiento que conozcas para sombrear. Y cuando terminemos pegamos las figuras de foamy y el versículo sobre este rectángulo. Y listo, hemos terminado. Ibelis, esperamos te sirva esta manualidad y deseamos que la realices en compañía de tus hijos Hayden y Henry. Y a ustedes que no son Ibelis, les agradecemos mucho que nos vean y nos dejen sus comentarios. Muchas, muchas gracias por vernos. Este canal está hecho para ustedes y estamos para servirles. Muchas gracias por vernos y que Dios bendiga el trabajo de tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!